Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados aprueban modificación al Presupuesto General de la República 2021 por 700 millones de Córdobas destinados para el Plan de Vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Salud contabiliza 686 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. El Consejo Supremo Electoral detalla el procedimiento para desarrollar campañas electorales en tiempos de COVID-19. Expertos en temas energéticos sugieren eficiencia y revisión de tarifas para disminuir el costo de la energía. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.